Barrio Latino, de esta ciudad neoyorquina, infierno y cielo, de tragedias y de ruina. Purgatorio de pasiones, de llantos y desesperos, hace tiempo te conozco, cada día te quiero menos. Barrio Latino, de esta ciudad neoyorquina, infierno y cielo, de tragedias y de ruina. Barrio Latino, de esta ciudad neoyorquina. Barrio Latino, de esta ciudad neoyorquina, infierno y cielo, de tragedias y de ruina. Barrio Latino, de esta ciudad neoyorquina. Barrio Latino, de esta ciudad neoyorquina, infierno y cielo, de tragedias y de ruina.